Nosotros trabajamos por todo, por todos los cruceños, porque para nosotros los cruceños son los que habitan en esta tierra bendita. Hayan venido de donde hayan venido. Lo que nos importa es poder combatir ese mal endémico que hay en Bolivia, que es el enemigo al que debemos vencer, que es la pobreza. Entonces hay proyectos muy importantes, más de un millón de dólares en puentes y alcantarillas para todo este municipio, para que puedan ustedes seguir trabajando como saben hacerlo. Y por eso es que estamos contentos. Ahora vamos a llegar hasta Caranda sin ningún tipo de presión, porque es necesario hacerlo, porque es nuestra obligación y porque ustedes merecen vivir en las condiciones que deben vivir. Ya hay un compromiso, ya está totalmente estudiada, planificada la carretera que va a unir Santa Cruz con Buenavista. Y esa va a ser otra de las grandes obras que ya están aseguradas, que ya hay los recursos y que vamos a construir en estos años, en los últimos años que nos toca. Tenemos todavía tres años para trabajar por el departamento. Voy a trabajar siempre desde el lugar donde esté.